y a chicos mis son nuevos vídeos 6 igual y mira aquí que ha terminado la temporada bueno es la primera que abro y es de primero así que porque la temporada no no tendrá tardos 23 pandillas 186 gigantes nobles 52 chastas de bárbaros y de lanzar rocas y me está agarrando y he podido participar una eternidad más tarde bueno ya estoy por aquí voy a abrir el cofecho oro 31 barriles de esqueletos 10 rocas 214 cañones 62 tríos y me salen vale mi clan ha subido a a plata a liga de plata 1 de la última vale pues voy a echar unas partidas he hecho las tres partidas así de colección vale mago fechas o descarga fechas mago eléctrico trío para la chacera para las chaceras vale me viene con peca Este es el bebé dragón Vale, ya está Flechas para matar a la princesa Vale, me hago aquí con el pollo Vale, me hago aquí Vale, me hago aquí Me hago aquí Vale, me hago aquí Me hago aquí Flechas Esqueletos Este me interesa la toro Vamos Vamos Vale Vale Ya llegó una victoria Este me interesa la toro Me hago aquí Me hago aquí Vale 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 Ya puedo No viene con horno Vale Vale Veneno Veneno Me tira a volver Vale Me hago aquí Me hago aquí Vale Me hago aquí 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 de hoy, mientras nos iréis a subir el otro vídeo y nos vemos ahí, adiós